Acompáñame a probar la nueva hamburguesa que ha sacado New Jeans con McDonald's en Seúl, Corea del Sur. Como muchos ya sabéis, New Jeans es el grupo de K-Pop más famoso ahora mismo a nivel mundial y ha sacado una nueva hamburguesa de pollo frito con McDonald's. Esta hamburguesa solo está disponible por un tiempo limitado y en Corea del Sur la verdad que me sorprendió que no hicieran un menú entero, solo podías escoger la hamburguesa. Venía esas expectativas muy altas porque me acuerdo que con la colaboración de BTS la cajita de la hamburguesa venía de color lila. Desafortunadamente me llevé una gran decepción porque así es como me entregaron la hamburguesa no había ningún tipo de dibujito de New Jeans ni nada. Siento que nos han estafado un poco a los fans porque esto no es una colaboración de verdad, simplemente New Jeans ha patrocinado la nueva hamburguesa que ha sacado McDonald's. Y la hamburguesa sí estaba bastante rica, era una hamburguesa de pollo con bacon y lechuga. Os voy a dejar el precio en la pantalla, me decís si es caro o barato, a mí personalmente se me hace caro comparado con las otras hamburguesas que venden. Realmente me esperaba muchísimo más de esta colaboración y eso es todo por hoy, K-Bye.